Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula. La de Leo Messi, que ha sido el catalizador, que ha sido el hombre capaz de echarse el equipo al hombro y que ha sido capaz de imbuir esa evolución en el juego de sus compañeros, porque es cierto, él es un crack, es un jugador que en un palmo de terreno es capaz de hacer la jugada que haga la diferencia en el encuentro, pero requiere de compañeros que también aparezcan en algunos momentos, de compañeros que defiendan también los embates del cuadro enemigo. Y con esta combinación y este cóctel, pues la historia soñada, la historia hollywoodesca, llegó a su final con el triunfo del Inter de Milán sobre el conjunto de Nashville en un partido que resultó ser muy cerrado, muy emocionante en la parte final y que terminó por definirse en penaltis. Para la Liga MX, sin duda alguna, momento de hacer el recuento de los daños, tal cual, de los daños que en el cartel futbolístico queda para nuestro país, con la triste historia de no haber quedado ubicado en ninguno de los tres primeros sitios, y con una notoriedad de baja en lo futbolístico en relación a lo que teníamos anteriormente ante los cuadros estadounidenses, Toña. Al final yo creo, si hacemos un análisis global, la Leeds Cup ha sido un éxito. Y más con la final que nos han regalado Nashville e Inter de Miami, una final que además te da un golazo de Leo Messi, se empata, momentos de dramatismo, se extiende la tanda de penales, el portero contra portero. Creo que al final la historia es muy buena en lo global para la Leeds Cup como marca. Prácticamente fueron cuatro semanas como si hubiera sido un guión de Hollywood. Lionel Messi máximo goleador, máximo MVP del torneo, campeón en su primera aparición en territorio de Estados Unidos. O sea, en ese sentido la historia ha sido perfecta. El mejor jugador del mundo se planta, levanta un equipo de la lona como era el Inter de Miami, y ahora con Busquets y con Jordi Alba y los dos o tres buenos futbolistas que tienen adicionales, ya son una fuerza emergente del fútbol de Norteamérica. En ese sentido, una historia de éxito la que se ha contado gracias a Messi en la Leeds Cup. Lionel Messi llegó para sacudir la MLS y lo logró de la mejor manera posible, coronándose con el Inter de Miami, un equipo que hasta su llegada era el peor de la liga. Con este resultado ha puesto a la MLS en los ojos de todo el mundo. Con la conquista en serie de penales ante Nashville, Messi se convierte oficialmente en el jugador con mayor cantidad de títulos en la historia del fútbol, sumando 44 y superando por uno a Dani Alves, que tenía el récord. Le siguen en la lista el brasileño Maxwell y Andrés Iniesta con 37 títulos, Ryan Giggs con 36 y Busquets, Piqué y Cristiano Ronaldo con 35. Lionel Messi además recibió el trofeo al jugador más valioso de la Leeds Cup y el de máximo goleador con 10 anotaciones en tan solo 7 partidos. Terminando el encuentro, el Tata Martino, entrenador del Inter de Miami, dijo que cuando se fueron a penales, le vinieron a la mente las series que Argentina falló en la Copa América. Cuando lo ganamos, mucha alegría. Cuando Leo Campana erró el gol sobre la hora y fuimos a los penales, se me cruzaron las dos finales con Chile de Copa América, la del 2015 y la del 2016. Por suerte no estaba equivocado. Dice el Tata Martino que espera que sea el comienzo de una era dorada para el Inter de Miami de la mano de Lionel Messi. Bueno, sí, nosotros decíamos eso, que sea el principio de una etapa donde tengamos mucha felicidad y de mucha ilusión de jugar cada partido y de poder competir de la manera adecuada. Y lo que creo que ha sucedido en todo este tiempo es que el equipo ha competido bien. Incluso creo que antes de la llegada de todos los futbolistas, incluso de mi llegada, nosotros observábamos un equipo que competía bien. Ahora lo que pasa es que al hecho de competir bien le ha agregado las calidades individuales que el equipo ha obtenido con las llegadas de muchos futbolistas. Entonces, bueno, tenemos alegría por lo que pasó hoy. Lamentablemente no hay mucho tiempo para extender el festejo. El miércoles tenemos otra final. Y bueno, y así lo iremos haciendo sucesivamente mientras se nos van cruzando las diferentes competencias. Esta de hoy ha quedado atrás. Así termina esta pesadilla para el fútbol mexicano llamada Leagues Cup, en la que la MLS se llevó no solo el título, sino que también las tres plazas que ofrecía el torneo para la Conca Champions 2024, en la que habrá ahora nueve clubes de la MLS y apenas seis mexicanos. Y que además podría dar el boleto al Inter de Miami a la Copa Interamericana 2024 contra los campeones de la Copa Libertadores y la Sudamericana, informa Víctor Redú. Todo mundo quiere ya hacer partidos con el Inter de Miami. David Medrano, le diste seguimiento muy puntual a lo que fue todo el desarrollo de esta Leagues Cup. ¿Cuáles son tus conclusiones, mi David? Te saludo. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Terminó la Leagues Cup y me parece que deja muchas cosas para el análisis. Yo soy de los que piensan que no lo tenemos que medir o que no lo tenemos que tomar necesariamente como un tabulador o como un medidor, porque seguramente habrá voces que piensen ahí está la realidad, en los tres primeros lugares el fútbol de los Estados Unidos y no aparecen los equipos mexicanos. Y si el próximo año lo jugamos solamente en territorios mexicanos y ya con esos resultados entonces hacemos una mezcolanza para poder tomar datos más precisos. Por eso creo que no lo tenemos que tomar como un instrumento de medición. Tomemoslo como lo que es un torneo donde los equipos de la MLS aprovecharon la localía y fueron mejores en muchos partidos que los equipos mexicanos para terminar en las posiciones 1, 2 y 3. Me parece que eso es innegable. También me parece que quienes hayan creído que el regalar la localía no iba a ser un factor porque al final de cuentas en todas las ciudades de los Estados Unidos hay aficionados mexicanos y tenemos equipos tan buenos que son capaces de ganarle a los equipos de Estados Unidos en cualquier terreno ya nos quedó claro que no es así. Pero insisto, yo soy de los que piensan que no se debe tomar como un instrumento de medición para pensar que ya tácitamente los equipos de Estados Unidos todos están por arriba de los equipos mexicanos, todos. Porque entonces sí tendría que pasar que el próximo año se juegue todo en territorios mexicanos y ya que tengamos los ganadores, entonces sí, hagamos una comparación. El torneo tiene por lo menos garantizados cuatro años más, se va a seguir jugando, entonces hay que ver qué se puede mejorar de ese torneo. ¿Qué realmente es mejorable? El tema de las localías no, porque así está afirmado, así se acordó. Que este torneo se juegue en canchas de los Estados Unidos, en canchas de los equipos de la MLS. Eso no se puede mejorar. Tampoco se puede mejorar la calendarización, porque ya hay un chorro de competencias oficiales y a nivel clubes tenemos el torneo de la CONCACAF, la famosa CONCACAMPIONS, que es un torneo de clubes. Y tenemos las fechas FIFA, entonces pensar que este torneo se pudiese jugar cómo se juega la Libertadores o cómo se juega la Eurocopa a media semana y que no se alteren las ligas, es imposible. El torneo se seguirá jugando así, creando una ventana especial en los dos torneos y parando las ligas, porque así está concebido y los tiempos no dan para otra cuestión. Lo que sí creo, lo que sí creo que se tiene que mejorar urgentemente, urgentemente es el tema del arbitraje y el VAR, porque sí, contra eso, contra esa sensación de injusticia que le queda a los clubes y a los aficionados, ahí sí hay que poner puntos de atención, porque ahí sí se puede mejorar, ahí sí se puede tener un mejor trabajo arbitral y sobre todo un mejor sistema de revisión de jugadas, porque lo que fue en esta primera edición es un fracaso. No hay duda de que en este primer torneo, siendo locales en todos los partidos, los equipos de la MLS fueron mejores que los cuadros mexicanos. No le busquemos, simple y sencillamente ganaron los mejores. Un gusto saludarlos, nos vemos la próxima. Coincido con el señor Medrano en el tema del arbitraje, mucho que mejorarse, el análisis en el VAR, por supuesto, para evitar esas suspicacias que sí fueron una realidad. En el torneo, el hecho de que tendrá que jugarse con características de visitante, si no fuera así, el torneo no existiría, así que más allá de que se piense de otra forma, pues es obtener un beneficio, pero aportando precisamente el traslado de los equipos mexicanos a tierra norteamericana. ¿Y por qué no soñar, Jefe Vargas, en ganarlo jugándoles allá? O sea, ¿por qué a fuerza lo necesitamos tener para acá y jugar en nuestras canchas y en nuestra versión doméstica? O sea, ¿por qué no soñar en prepararnos e irles a ganar allá? Nos vas a ver mucho mejor, como lo hace Canelo, como lo hace el vaquero Navarrete, como lo hace Julio Urias, como lo hace Checo Pérez, como lo hacen los arqueros que van a los campeonatos del mundo, como lo están haciendo nuestros atletas en el Campeonato Mundial de Atletismo. O sea, ¿por qué no soñar? Decir, mira, este año no pudimos ganarles allá, pero nos preparamos y les ganamos allá la próxima temporada. Sabría muy bien, la verdad. Añadiría que sea el Final Four en una sola ciudad para quitar la propia localidad.